Y los competidores también, esta segunda competencia salvavidas arranca en 3, 2, 1, calle 7. Arranca esto a toda velocidad, vamos a ver qué tan buenos pueden ser estos dos en un flotador. Hemos visto ya competencias en los cuales se hace el flotador y demás, pero ahora hacerlo en equipo es totalmente diferente. La técnica cambia porque no solamente se trata de poner el equilibrio en un solo cuerpo, sino en dos sobre el flotador para así lograr la campana que es el objetivo final. Vamos a ver si la coordinación de ambos equipos está bastante pareja y estos reman como si fuera cayuco. Muy bien, al mismo tiempo, muy atento Jorge a la técnica porque cualquier reclamo se le puede hacer al señor André Gil. Muy bien, continúa esto a toda velocidad, vemos que era China y Andrés me parece que mucho mejor a la ida que a la vuelta. Pero igual, tocan la campana en ese instante. Vienen a continuación Alejo y también Giovanni, estos dos son grandes amigos. Vamos a ver si tienen comunicación. Mire, hace mueca el señor Alejo. Muy bien, es como si estuvieran paseando a Taboga. Qué barbaridad, muy rápido. Ahí Alejo y Giovanni a regresar ahora en este momento. Que no hagas mueca porque se le puede caer el pañuelo y puede ser importante para su equipo. Se está preparando. Me dice por acá la gente de producción. Ah, para el Foracos. Oh, este domingo me cuentan 26. Un cruce a Taboga. Mire, a puro remo. Impresionante. Así que ahí está Alejo entonces haciendo ya sus labores y definitivamente entrenando bastante acá en Calle 7 de Panamá. Vemos que ya alguien entonces regresa con el Mr. T de color. Vemos que viene la reina china. Estos fueron muy coordinados, parecían de estos equipos olímpicos que van en coordinación total. Ahí con excelente movimiento de las extremidades superiores, perdón. Y están por regresar en este momento. Mire, muy bien esa toma. Pareciera que fueran como en un bote. Qué barbaridad. Oye, ahí tiene un desliz. El señor André Gil casi cae. No le gusta mucho la competencia. Jorge Marcos no le parece. Parece que está incómodo. Y puede ser que haya algún tipo de reclamo más adelante. Es muy probable. Vemos la cara. Viene la cara. Viene la cara. Está tratando de disimular un poquito. Pero como que no le gusta esa competencia. Salud de esa parejita. Como que no le ha gustado. André Gil utilizando. Bueno, estamos viendo acá. Ahora mismo es Alejo con a Joani. Jorge también va a tener su oportunidad. Cuando le toca al equipo Escarlata. Y vuelve nuevamente la pareja conformada por la surfer de Golgona. Y el Mr. T de Colón. Adriana junto a Ricardo. Ahora Marco, usted es un tipo que le gusta hacer mucho las pruebas. Este tipo de pruebas, ¿con qué competidora le gustaría hacerla? Con cualquiera. Con cualquiera que venga, claro. Con cualquiera, Ramiro. No hay que se quejar. Esto es una competencia que se ve bastante divertida. Y aquí estamos viendo que Adriana y Ricardo lo están haciendo muy rápido. Yo aquí necesito hacerlo con una que esté flaquita. Porque si me ponen una que sea más o menos pesadita, nos vamos y nos hundimos. ¿Y no la harías tú con un caballero, Mr. T? No, yo no lo haría con... No, señor Marco. ¿Por qué? Porque la fuerza tiene que ir en la parte de atrás, me parece, del flotador. Es una cosa simplemente de técnica. Entonces no puede haber dos personas fuertes, me parece, en el mismo flotador. Puede haber choques. Y no hay que tener choques ahí en el flotador. Choques, choques innecesarios. Sí, 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 sí. Bueno, y seguimos con la competencia. Tres minutos con 17 segundos han transcurrido. Aquí vemos al capitán, muy pendiente. De vuelta a la competencia. Mientras que Alejo y Joani ya tienen el pañuelo. Se disponen a regresar y a meterle mucha velocidad. Ya llevan ocho campanadas en esta segunda competencia. El salvavidas, estamos viendo que ya atraviesa la piscina nuevamente y dan la novena para la fiebre amarilla. Se prepara nuevamente Adriana junto a Ricardo. Aquí estamos viendo que le meten velocidad. Buena técnica que tienen estos dos para avanzar bastante rápido. Adriana reemplazando a la gata chorrerana. Ricardo que ya tiene el pañuelo. Y aquí se alterna nuevamente para mantener a Ricardo atrás. No ha caído ningún competidor del equipo amarillo. Se ha mantenido con mucho equilibrio. Siguiente campanada. Y vemos ahora a la pareja que no le gusta mucho. Al hombre de Albacete España. La reina china, Moni Cali. Junto a Andrés Gil que tiene el casco de Camila. ¿Por qué tendrá el casco de Camila Andrés Gil? Recuerda que él tiene una relación paternal con Camila. Él la protege. Es un protector dentro de la competencia. La ha aconsejado bastante. Y bueno, parece que ahora como un amuleto de buena suerte. Parece que el señor Andrés Gil lo está utilizando. Exactamente. También tomando en cuenta que la Capitana Azul, la autoproclamada Capitana Azul Camila, va a empezar a tener la oportunidad de demostrar sus ganas y sus garras para volver a competencia. Ramiro, recordemos que empieza la competencia de la banca para acumular puntos. Y tengo entendido que eso arranca hoy. Ahora hay un reclamo, señor Marco. Hay un reclamo del eterno Capitán, el señor Emilio. ¿En serio? Sí, él está haciendo su modelaje y sus cosas. Usted lo ve por ahí en vallas. Por todas las vallas. Pero él está pendiente de Calle 7. Y él dice que el único capitán eterno del equipo azul es él. Así que hay cuidado con un reto entre Capitán Azules de primera y segunda temporada. Puede darse. Nadie lo sabe. Saludos para Emilio. Un reto, Emilio. Mucho roce, mucho roce. Mucho roce, mucho roce. Y seguimos con más competencia. Nuevamente la reina china junto al colombiano. Y bajo la mirada atenta del Capitán Amarillo, ha transcurrido 5 minutos con 17 segundos. Andrés Sila atraviesa la piscina. Ya tiene el pañuelo. Y hay que ver también cómo empiezan a estar los brazos de los competidores. Porque podrían estar ya mermados por el cansancio. Hay que meterle mucho poder de brazos para hacer esta competencia, Ramiro. Me llama mucho la atención y quisiera observar en el momento en que arranca en el flotador, cuál de las tres parejas es más rápida. Y lo pregunto porque me parece que la pareja más coordinada a la hora de hacer su movimiento son la Andrés y la China. Mucha comunicación. Claro, pero hay que ver si esa coordinación realmente es lo que hace que sean los más rápidos dentro de la competencia. Porque cada quien utiliza una técnica un tanto distinta y diferente. Ya vemos a Leco y a Giovanni que hacen lo propio. Y ahí está. Vemos entonces que también Ricardo hacen algo muy parecido a lo que hace Andrés y la China. Pero me parece que en versión un poco más corta. Con brazadas más cerca una de la otra para así no perder estabilidad. Y cuando viene la pareja a continuación que estaba mencionando yo hace un rato podemos ver un movimiento sincronizado, Margo. Aquí lo vamos a observar. Ahí está. Pareciera que estuvieran como remando en un bote básicamente utilizando una técnica que me parece muy particular, muy enfocado a los dos. Pero ahí el señor Andrés en varias ocasiones haciendo problemas o teniendo problemas con el pañuelo. Y vemos que lo siguen haciendo de manera muy, 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 muy parecida. Son brazadas más largas, efectivas. Buen empuje, buen jalón para obviamente trasladarse rápido. Aquí estamos viendo entonces a la pareja conformada por Alejo y la Barbie de Colón que también tienen buena técnica. Lo importante es no caer porque si caen obviamente ahí sí perderían la pasada. Perderían también muchos segundos importantes y ya los amarillos tienen 17. ¿Cuándo estamos entrando? En el último minuto. Oye, último minuto de la competencia. Y vaya calamidad para el equipo amarillo que cae en este momento a la piscina. Aquí le tienen que meter velocidad el resto de sus compañeros. Una prueba que iba sin ningún tipo de error, Marco. Los amarillos tienen esta falla importante. Y ahora ya veremos qué pasará. Porque si el equipo rojo puede hacer un buen tiempo con cada uno de sus competidores y no se equivocan, podrían poner en situación complicada el equipo amarillo. Y aquí ya tenemos un precedente. Una caída puede ser entonces la diferencia entre la victoria y la derrota en esta segunda competencia. Y sale la pareja de Andrés Gil con la reina china. Que también tiene problema. Parece que cae. Sí, no, no ha terminado de caer. Tiene que tocar con ambos pies el fondo de la piscina. Y Andrés a pura fuerza de brazos. Asistido obviamente por la reina china. Trata de reincorporarse nuevamente. Aquí teniendo problemas. ¿Será que funciona? ¿Será que vale la pena seguir luchando? Se acaba la competencia. Parece que sí. 52 segundos. Se acaba esta competencia en pocos segundos. Logró atravesar la piscina. Esto termina en 4, 3, 2, 1. Tiempo. Y esta es la distancia a la que llega el equipo amarillo. Con 18 campanadas. Muy buena participación de la fiebre amarilla. Una caída y casi una segunda. Pero Andrés se mantuvo sobre el flotador. Y bueno, los amarillos lograron 18 importantes campanadas. Y me acercó por acá con los competidores que tuvieron la competencia. Mónica. Un buen performance. Estaba acompañado de una pareja que tenía muy buena comunicación. Muy rápido. Una pequeña. Un pequeño desliz que le quitó un par de segundos al final de competencia. Pero Jorge no estaba muy contento. Yo trataba de no mirar para allá para no desconcentrarme. Pero no, no. Sí, la verdad estoy muy impresionada de cómo Andrés pudo recuperar la pasada. Y ponerse de pie. Bueno, esperamos que se hagamos victoriosos esta vez. Vamos a ver cómo le va el equipo rojo. ¿Y qué te pareció esta prueba? Muy buena, muy divertida. Chévere y diferente.